Música Sean bienvenidos una vez más a su programa Mi Seña, Tu Seña Mi nombre es Indira Webb Esta es mi seña Hoy aprenderemos los números Pero antes vamos a recordar Miembros de la familia Y repasaremos algunas oraciones Música Segmento a la primera Repaso Familia 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 Papá 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 Mamá 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 Hijo 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 Hija 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 Abuelo 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 Abuela 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 hermano 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 hermana 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 Esposo, esposo, esposo. Familia, familia, familia. Papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano. Hermana, esposo. Ahora vamos a hacer algunas oraciones. Papá y mamá preocupados. Papá y mamá preocupados. Papá y mamá preocupados. Mi hija está triste. Mi hija está triste. Mi hija está triste. La familia está enojada. La familia está enojada. La familia está enojada. Mi hermana espera alegre a su hija. 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 Continuando con más aprendizaje del lenguaje de señas nijeragüense, les motivo a seguir sintonizando. Programa Mi seña, tu seña, para que aprendan a comunicarse con las personas sordas. En esta sección abordaremos dos contenidos. Primero, los números hasta un millón. Luego, los días de la semana. Vamos a hacer tres repeticiones por cada palabra. Primer grupo. Cero. 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 Uno. 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 Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 seis 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 siete 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 ocho 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 nueve 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 Segundo grupo diez 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 once once doce 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 trece 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 catorce 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 quince 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 dieciséis diecis 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 siete dieciocho 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 quince 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 cien 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 mil 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 quince Un millón, un millón, un millón. Primer grupo. Un millón, un millón. Diecisiete, dieciocho, diecinueve. Tercer grupo. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Cien. Mil. Un millón. Ahora, días de la semana. Lunes. 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 Martes. 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 Miércoles. 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 Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Domingo. Sábado. 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 A continuación, haremos una pausa comercial, pero en un momento, seguimos con más aprendizaje. A continuación, haremos una pausa comercial, pero en un momento, seguimos con más aprendizaje. Mi papá tiene cinco hijos. Yo tengo ocho hermanas. Yo tengo ocho hermanas. La semana tiene siete días. La semana tiene siete días. Ella tiene nueve hermanos. Ella tiene nueve hermanos. Mi mamá tiene dos días de estar triste. Mi mamá tiene dos días de estar triste. El sábado veinticinco. El sábado veinticinco. La familia estaba alegre. Ellos tienen dos abuelas. Ellos tienen dos abuelas. Mi papá tiene cinco hijos. Yo tengo ocho hermanas. El sábado veinticinco. El sábado veinticinco. Veinticinco. La familia estaba alegre. Ellos tienen dos abuelas Mi papá tiene cinco hijos Yo tengo ocho hermanas La semana tiene siete días Ella tiene nueve hermanos Mi mamá tiene dos días de estar triste El sábado veinticinco La familia estaba alegre Ellos tienen dos abuelas Continuamos con su programa Mi seña, tu seña Y estoy muy contenta Porque nos acompaña Una persona sorda Que nos explicará sobre los atributos Culturales de las personas Con discapacidad auditiva Buenos días Bienvenidos a un programa más De mi seña, tu seña Yo soy Indira Web Esta es mi seña Hoy tenemos un invitado especial Él es Francisco Jaén Buenos días Francisco Hola Buenos días Mi nombre es Francisco Esta es mi seña Yo vivo en Managua Soy miembro de la Asociación Nacional Sordos de Nicaragua Una pregunta Francisco ¿Cómo hacen las personas sordas Para comunicarse con las personas oyentes? ¿Cómo hacen? Bueno Es muy difícil Porque nosotros somos sordos Cuando vamos caminando Las personas oyentes nos gritan Es mejor Encontrarnos con las personas sordas Nos ven Nos visualizan Las personas oyentes saben Que nos pueden hacer una seña Y nosotros pues tenemos una buena comunicación Y nos podemos encontrar con la persona Francisco Dime ¿Cómo es la conducta de algunas personas? Cuando nos ven a calle A nosotros los sordos ¿Cómo hacen? Bueno Cuando nos encontramos con las demás Personas sordas Nos comunicamos bien En los buses Es propio de nuestro lenguaje Pero hay personas Por ejemplo en los buses Que nos quedan viendo Nos ven todo raro Pero no importa Porque nosotros tenemos Esa fácil comunicación En nuestra familia A nuestros hermanos Y esa comunicación es fluida Es muy importante Que las personas oyentes Sepan Cuando una persona es sorda Las conductas que deben tomar Hacer nosotros Las personas con discapacidad El poder comunicarnos A través de un papel O llamarlo A dirigirnos a alguien Muy buen punto Nosotros Como personas sordas Podemos tener una comunicación Con los oyentes Nos podemos mostrar A través de un papel Un ejemplo Un cuaderno O enseñarles Una cartilla del abecedario Y pues se sobreentiende Que le vamos enseñando A veces O en los buses A veces nos ven Y se puede tener Una comunicación Con una persona oyente ¿Cómo se le puede decir A la persona oyente De ir a comprar O ir a la asociación De sordos ¿Cómo? Bueno Primeramente Se busca A la intérprete Se le da una dirección Cómo aprender Lenguaje de señas El poder comunicarnos Con las personas sordas Y los oyentes Pero sí Francisco Por ejemplo ¿Cómo hacen para ir Al hospital solo? O sea Es difícil ¿Cómo? Una persona sorda Enferma Necesita A un intérprete Que lo acompañe Porque el doctor Nos está viendo Y el intérprete Está interpretando Lo que nosotros sentimos Y así el doctor Nos recomienda Las pastillas O todo La constancia médica También de trabajo Y es más fácil La comunicación Y también La constancia Los sordos Siempre nos apoyan Nuestros intérpretes Y es importante ¿Cómo nos podemos comportar En la familia El apoyo Que nos dirán Nuestra familia En la calle En los lugares Y es como Anteriormente En mi familia Era muy difícil La comunicación Ya con el tiempo La asociación Pues nos enseñó El lenguaje de señas Siempre nos acompañaba El intérprete Mi familia Y yo como persona sorda Fuimos trabajando En las escuelas En las universidades Y se pudo estudiar ¿Cómo en los institutos Hay intérpretes Con sordos? Fue una lucha Es una lucha Bastante fuerte Primero se hizo Un consenso Con las personas Ollentes Sordos El intérprete Habían Por aula Intérpretes Sordos Aprendieron La seña La comunicación Fluida Y es bueno eso Es importante Que los sordos Y los oyentes Tengan una buena comunicación El apoyo Estuvo con ustedes Indira Web Sigan practicando En sus hogares Enseñando A su familia Muchos saludos Amigos televidentes Espero nuestro próximo programa Solo por Voz TV Canal del Orgullo Nicaragüense ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!